Despertó poco más de las seis Cuatro platos tostas de café Lo dejaba de la mano en el colegio Dos razones para trabajar Y a la casa llegar a cenar Convirtiendo gotas de sudor en privilegio Y ella juega, baila, corre, canta y vuela Con las alas de su ángel Se las presta cuando quiera Fue una vida de televisión Que escribió un experto en ilusión No solo a los veinticuatro era noche buena Porque el sueño Solamente sueño Y ama Entregando el alma Vive Para dejar huellas En una historia perfecta que nada le falta Y ahí está ella Dibujando estrellas Canta Canta Entregando el alma Corte Corte Y que bonita será No se siente la tormenta ¿Cuándo está la calma? Dos mil ocho La mentira La mentira la oyó todo el mundo La verdad Nunca la escuchó nadie Por eso necesito Gritarla Todo Buenos Aires Deja que el tiempo se encargue Deja que el tiempo se encargue Y el destino se encargo de Violeta Y su show Cantar Cantar Sonreír Y hacer como si nada hubiese pasado Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida Juntos Juntos Dibujando estrellas Porque te quiero con toda el alma Corte En la siguiente cera No me importa la tormenta llegar a la calma No me importa la tormenta Ni traté En la siguiente cera